Efectivamente, ayer se regaló a cabo la sede Fuera 4 en el actual que tenemos y vamos bastante, bastante bien. Ahorita tenemos casi el 94% de la calificación de los 46 compromisos. En ese sentido, vamos avanzando. Recordemos que empezamos el año en un 85% y ahorita ya llevamos casi el 94% de compromisos cumplidos. En ese sentido, en todos los cuatro rubros, que es operatividad, tecnología, todo el tema de cumplimiento de los tiempos, protección civil, bomberos y prevención. ¿Qué falta, secretario? Seguir trabajando en ese sentido. Llegar al 100% es sumamente complejo porque hay cosas que no dependen realmente de la Secretaría, dependen de, o sea, es el conjunto de todo el ayuntamiento. Hay temas como la justicia cívica que se tienen que manejar a través de la Secretaría del Ayuntamiento. Hay otros temas que tienen que ver con otras áreas, que tenemos que trabajarlos de la mano con el gobierno del Estado, en el sentido de los cumplimientos administrativos y seguir avanzando. ¿Cuál sería el porcentaje del toque para llegar a ustedes? Perdón. ¿Cuál sería el toque de...? Nosotros buscamos el 100% siempre y vamos avanzando. Ahorita vamos casi al 94%. Recordemos, le digo, enero empezamos en 85%. Cuando empezamos esta administración, cada año se van cumpliendo los compromisos y tenemos metas mensuales que seguir cumpliendo y la evaluación es mensual. Y vamos creciendo en ese sentido. O sea, nosotros estamos como municipio entre los mejores y los más cumplidos. ¿Cómo se mide? Arriba del 85% son los que tienen cierta participación para obtener recursos. Y el top 10 son los que estamos arriba del 90%. Celaya se encuentra el top 10 de los mejores, de los más cumplidos, en ese sentido, con casi un 94% y la idea es seguir trabajando y creciendo. Es decir, ¿no están en juego los recursos por no llegar a... No, al contrario, tenemos recursos adicionales por el cumplimiento que estamos teniendo por encima del 90%. ¿Cuántos recursos? Ya son temas que ve el ayuntamiento, pero sí, inclusive tenemos recursos extra, tengo entendido que vamos a tener recursos extra por el cumplimiento que tenemos. ¿Cuántos recursos? Ya son temas que se vería directamente con el señor alcalde. ¿En qué se va a utilizar? Todo eso en seguridad, en equipamiento, en capacitación, en los temas de lo que platicamos ahorita, del equipamiento que estamos solicitando para las body cam, para las body cam, todo eso. ¿Sí?